Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra doceva sesión de la Comisión de la Décima Segunda de la Comisión de Dirigencia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, Colegiada Con Hacienda y Patrimonio. Siendo las 14 horas con 50 minutos, perdón, 16 horas con 50 minutos del día 2 de marzo de 2020, damos inicio a nuestra comisión. Agradecer a nuestro secretario y nos pueda hacer pase de lista. Sí, buenas tardes. Bienvenidos a la comisión. Estamos aquí, la que preside la comisión, la ciudadana de la Torre Carvajal. Presente. Y la ciudadana Marilena Díaz Gutiérrez. Presente. Ciudadana Isleta Martín Franco, presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Tendente Tequea Melano, Quipón, María Concepción Franco Lucio, Emilia Guadalupe González González, Gustavo de Jesús Navarro González, Roberto González Gutiérrez y José Antonio Becerra González. Presente. Y está con nosotros el invitado el maestro Armando Crescero Marínez. Gracias. El director de la ciudadana de todos los estados. Sí. El segundo punto es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación, que sería el tercer punto, asunto relacionado con la manera de la uniforme, zapatos y mochilas, cuarto punto, puntos varios, quinto punto, transunción. Si están de acuerdo en aprobar la obra en el día, va a volver a levantar su mano. Queda aprobada la obra en el día y pasamos a tercer punto. Es el asunto relacionado con la entrega de informes, zapatos y mochilas. Con su permiso, en esta Comisión Edilicia de Educación con la Segunda Patrimonio es para que se apruebe el convenio de colaboración del Estado con el municipio para que se entreguen a los alumnos del municipio los zapatos y mochilas que es el, como ustedes lo recuerdan, el programa de recreo que como municipio de Tepatitlán estamos apoyando a las familias del municipio con uniformes, zapatos y mochilas, pero en este caso el convenio sería exclusivamente con el gobierno del Estado en lo que se refiere a zapatos y mochilas con una cantidad de 7.500.000 pesos, que es la aportación que corresponde al municipio. No sé, maestro, ¿cuánto siquiera apoyamos y hablamos un poquito más en el tema? ¿Qué es eso? ¿Lo creen? ¿Cuál es la cantidad de zapatos? Sí, el año pasado, el año 2019, el año 2020, el mundo total fueron 22.995 mochilas que diferían la cantidad con los uniformes porque no eran para todos, 15.650. En esta ocasión la propuesta del gobierno municipal y del gobierno del Estado es que se entregue el año todo, a todos, incluyendo los superescolares que no bastaban ningunos con uniformes, incluyendo los 340 y tantos alumnos de CONAF, la Escuela Federal de Secundaria, que sumarían también en una segunda etapa a los alumnos del primer grado, que no han sido en este momento en la Muestalla, sino hasta la Muestalla, que es la última semana de agosto de la primera vez. que sumarían aproximadamente 23.000 entregas en la Cacheta. Sí, como lo menciona Maestro Ángel, en este momento el convenio quedaría general tanto para preescolar y varios años, que en el caso de preescolar solamente se le entregaban las mochilas y en esa ocasión también ya participarían en la entrega también de uniformes y zapatos escolares. Sí, entonces... Lo que aquí vamos a acordar es nada más el tema de las mochilas y de los zapatos, los uniformes, supongo eso es la... No fue lo que acabas de ver, creo que la vieron en la Comisión de Renación de Ormita. De hecho, en el orden de la transición, de los cuales ya empezamos a hacer unas transferencias para que empiece la contratación de las personas que no van a salir de más. ¿Y cómo lo ponen en el municipio? En este caso, el 80-20, como ya... Igual, el gobierno municipal aporta el 80% y el gobierno del estado el 20%. No, nunca le pierde. Sí preguntarle, profesor, ¿ya se entregó lo del ciclo de la 2019-2020 todo? Díganle al... Hay, hay, hay algunos... El conozco, ¿cómo van? Es de 1200... Faltan 1000 o 500 meses. Que no sean, no sean este, profesor. Prácticamente ninguno de la escuela está. Pero díganle por qué, porque el de las telas... A mí no me han entregado esas piezas, ya han entregado, perdón, un chiles, los zapatos también, los pendientes son los uniformes, así es, nada más algunos uniformes, algunos 1.200 uniformes. 1.200 uniformes son las piezas, o camisa o blusa, o bandalón o pan, o sea, si hablamos de uniformes, 600 uniformes. ¿Complicado el informe cuánta de 3 cuando tiene? No, de 2. 2, 1, 2, 1. ¿Una camisa? ¿Una camisa? ¿Una camisa? ¿Una camisa? ¿Una camisa? ¿Una camisa? A lo mejor aquí con el comentario del pregidor, digo, perdón, la pregunta del pregidor, el comentario que quiero compartirles, en este trabajo creo que la Secretaría de Educación tiene datos estadísticos precisos como que nosotros podemos tener la vida a hacer entrega a las escuelas y que nos encontramos que en los casos de preescolares prácticamente no hay decepción, en los casos de primaria es una poca decepción, pero en el caso de secretaria hay mucha decepción. Puedo hablar de alrededor de mil alumnos que no nos encontramos en las escuelas y que sí están necesitados. Ahora, como necesitamos nosotros tener un comprobante de esta, y bueno, que buena pregunta es para yo sacar esto que me mortifica también. Habrá quienes vean que en la bodega tenemos materiales, sí tenemos materiales, y son materiales que no nos pido entregar porque no encontramos a los alumnos. No están, no están, no están, así es, no están. Entonces, los documentos que dicen, pues tienen que firmar un recibo los papás de que recibieron ese material, son recursos públicos, abandecados y por lo tanto, y bueno, no queremos caer en una situación de ser de ese tipo. El año pasado, finalmente, de este tipo de situaciones, creo que son alrededor de mil los paquetes que tenemos, pero no tenemos a quién entregar. Y aparte, el estadístico, acá yo, como en otro momento de tiempo. Pero, una pregunta, maestro. Por ejemplo, a la culpa, en nuestro definimiento, pero no es justo tener esas mochilas ahí, es, podemos ir a, 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 ¿sabes qué? Yo cuento con tantas, este, pero voy a decir, ¿por qué cuento con tantas? O la decisión, que ya no nos entreguen, que nos rebajen esas mochilas y entregarlos. O sea, el, el año que trabajan a, 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 tener rezagadas otras mil mochilas, como que es difícil, pero es difícil para que sepamos, porque si escriben en secundaria, llega la necesidad de trabajar, ya no van, y pues aquí se las va a tener. A lo que yo me refiero, para no seguir hasta un lado más mochilas, ¿qué le vamos a hacer a esas mil mochilas que tenemos ahí? Entonces, si en este año, que sigue el ciclo, yo creo que es así, vamos a rebajen. Lo mismo hacemos de, de zapatos, lo mismo tenemos. Sí, se pueden avanzar para, si se pueden avanzar. Esa es la primera pregunta, que es rebajar el costo. Un saco es más complicado por el asunto de la estalla, ¿no? Es decir, nosotros sí tenemos mil, pero las mochilas sí, tenemos mil y bueno, se acaban de mil. Pero aquí, señora, también comentar el detalle, dice que el año pasado nos dejaron sí considerar la plataforma, ¿por qué? ¿por qué no nos preguntaron? Este, que en el caso de Tepatitlán, como municipio, es un caso especial, ni siquiera Guadalajara ni Zapopan tiene los casos de las escuelas de profesión especial que tienen más. Y tenemos alrededor de 300 alumnos ahí, no son muchos. Esos remanentes, les estamos compartiendo a ellos, que en todos los municipios, o tenían menos, los estamos entregando, ¿sí? Entonces yo hago de que los conados mil, si le quitamos 300, bueno, ya quedan 300. También en este año se están considerando los conables, ya ven, las escuelas de conables son las poblaciones pequeñas o casas aisladas que no tienen forma de tener una escuela formal en donde haya maestros formales, maestros formalistas o con algún perfil, y ya ven que conables contratan estudiantes y los vengan para que les ayuden a trabajar con esos grupos escolar primaria y secundaria, y aquí tenemos otros 300, si los vamos ya son casi 700, como 700. Pero en esta ocasión a mí me parece que el término que tendríamos que aprovechar hasta ahorita es hasta, o sea, de autorizar hasta, pero que nos den un tiempecito para poder revisar lo que dice el regidor, o sea, cuánto nos puede servir para salir de esos apuntos, y bueno, cuando vamos a una escuela, ¿qué le decimos a los chicos? ¿Por qué chicos que se modifican? Porque les entregamos a los pura gente que subió a la plataforma Datos, déjenme decirles que hasta ahorita, hasta ahorita está hasta la plataforma de la Dirección de Educación, revisamos, y tenemos 12,485 alumnos que se han subido a la plataforma, pero esperamos que sean casi 23,000, si, entonces nos matan como 10,000 para llegar a la fecha, ¿vale? O llegar a la fecha, si, pero también se les atoró, ahora si se les atoró a recrear, y muchos no han podido entrar, acabamos, acabamos de conseguir el espacio para que cierran la plataforma hasta el día 15, pero en base a estadística nos matan unos 10,000. Y considerando que los que llegan a la segunda etapa, que serían los que ingresan a primera de primaria y a primera de secundaria, subían sus datos en el posterior. Y considerando que esos son como 6,000, si, o sea, los que van al primero, no podemos saber en este momento ni en la escuela quién va a llegar al primero, entonces esa segunda etapa la vamos a poder saber hasta la primera semana de septiembre, ya que haya entrado a clase. A ver, maestro, yo tengo una duda, si usted me dice que hay de cerca de 1,000 alumnos de la secundaria dentro de las 1,200 prendas de la escuela, o sea, cada 2,1, por el nombre de Dios, entonces, chalet cae un porcentaje. No, lo que pasa, señora, es que las mochilas que estamos hablando son iguales y los uniformes no. O sea, si me sobran uniformes de una secundaria, entonces usted puede tener una buena manera. No, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Pero de esos 1,000 y tantos, ¿no hemos podido terminar una sola escuela de si faltan algunos alumnos? Por lo que ya le dije, no. Es que se mandan pedir 500 para esta, 500 para aquella, 500 para aquella, ¿sí? Y son diferentes. Entonces, si nos sobran acá, no podemos entregar otro, porque no son los niños, no importa. 65 modelos diferentes. Yo creo que si se le voy a decir eso, a lo que yo me refiero, que si nos va a faltar, porque es una escuela, si nos faltan 30, 40, 30 en la escuela, ¿fueron los presidentes de esa escuela o fueron todos? En donde más nos faltan eso, en primarias. Lo que más nos sobra es en secundaria. Eso es cae, perdido. ¿Verdad de secundaria? En secundaria es completamente de acuerdo con el terreno. Sí, y aquí, con esta, en relación a este tema, los informes tuvimos una práctica, lo que van a ver en el comienzo, tal vez que los tíger se utilicen a aplicar el informe. Ya se lo aprobó al, ¿verdad? Entonces, por ahí se les va a tratar con esa situación clásica. Porque entonces, si al tener un mismo uniforme, se puede lograr este tipo de... Que así se van a equipar, que los niños tengan en ese único... Sí, eso también lo quería, el Estado, cuando se puso lo de recrear, nos lo propuso Guerrero, que unificara. Yo fui la primera que me puse, en el año nuevo se vio horrible, como roberos. Imagínense, un destino y... Como una fábrica... Yo también no me gustaria. No, no, no. A mí, porque no diferencia, si fueran, no diferencia en nada. Pero aquí... En los tímeres también, porque hay más que los cambian de un lado a otro y a otro. Pero, espérenme, que como que no hay que pensar que les vamos a cambiar los uniformes. Les vamos a regalar un uniforme unificado, nada más. Pero si el uniforme queda morado, bueno, el ayuntamiento les proporciona un azul. Y ya se lo van a abrir sin cambiar ese uniforme. Yo estoy seguro que luego van a ver la conveniencia, porque ya en una zona de primarias, Enrique, me dijo, nosotros lo queremos hacer unificar en primarias. Y es que, pues es complicado, porque a lo mejor, yo me acuerdo del uniforme azul y cada quien es del suyo, y no, pues como, es que eso es identidad. Pero las escuelas secundarias técnicas del país tienen el mismo menor. No pasa nada. Incluso, a mí me parece, de alguna manera, muy conveniente la... la cualificación, ¿por qué? Porque hay niños que se tienen que mover constantemente de domicilio por cuestiones que rentan casas, o sea, por trabajo. Entonces, los niños están... Y si ese niño tiene, ya cuenta con ese uniforme, en el momento que llega a la otra escuela, pues el niño ya no tendrá que cambiar un uniforme. O sea, que ya de alguna manera, ya... Y sobre todo en el caso de frescorar, exactamente. Eso es razonable. Igual el costo, o sea, si le estamos con la misma manera, la tela más cara, pero con el mismo modelo, pues la verdad es que finalmente. Algo no lo hagas. Recapitulando, entonces, a ver, tenemos 1.200 piezas de uniformes, y aparte de 1.000 paquetes de mochilas. A ver, no, no, 1.200 piezas son pendientes de... 1.200 piezas de entregar. Por eso, pero yo lo que quiero saber es, ¿qué es esas piezas? De hecho, si es posible, al examen, al dictamen, va a ser mejor. Camisa. ¿Cuántas? ¿Crees que hay que vender algo? ¿Cuántos zapatos, camisas, pantalón y mochilas? No, porque eso es un poco claro. ¿Es que mencionó que tiene que ser todos los que decir? No, pero que sobra, porque no se... Los zapatos ya no van a la escuela. ¿Es el mismo ejemplo de...? ¿Alimentar y sin alimentar? ¿A que falta entregar? No. Porque, como dice la verdad, es que... O sea, podemos utilizarnos para el siguiente ciclo escolar o lo que comentaba, que no es nuevo, que otras organizaciones no han hecho. Las escuelas de educación especial... Eso ya lo hicimos. Inclusive, acá donde está el orfanato, algunas escuelas y los hospitalistas... Así es, el asilo... Que se les pudiera entregar... Es correcto, es correcto. En este año, los únicos que no entran, porque, insisto, se suman los tres colares y los CONAFE, pero los únicos que no entran otra vez son los de los del campo, del centro de educación. ¿Vos tres? No, 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 no. Ah, pero ya lo consideramos, sí. ¿Considerarlo nosotros por un material? Sí. 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 Sí, eso es la otra propuesta, que si se cubre, se tiene una existencia y se puede cubrir a lo mejor el apoyo a la María Casillas, que es una escuela, que aunque es particular, es una comunidad, es una localidad... Pero, pero, a ver, ¿ahí ellos tienen su uniforme? ¿Nosotros no vamos a hacer un uniforme nuevo para ellos? No, 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 no. Ah, sí, de las que tenemos al acuerdo en el século, que se pudiera cubrir a las familias de esa comunidad, porque la verdad, para una colegiatura, es como una cuota nada más de recuperación, porque la verdad no hay una primaria ahí cerca, entonces es por eso que les brindan el tenxis. Y fíjense, fíjense, señoras, en todos sus comentarios, si es complicado, no porque seamos juntos a entender, si no es complicado, voy a mencionar, Si nos sobran mil, ¿por qué dices que te faltan mil doscientos? ¿Por qué no los...? O sea, como que ya comiendo los eventos... ¿Por qué? Porque cuando se empieza a anunciar esta vez que va a haber otra vez la petición de datos muchos societarios de Facebook no han terminado de entregar y ya otra vez, no hay esas cosas que tuvimos que ir a decirles cómo están las cosas, ¿no? Pero luego alguien publica que tenemos las modelas repletas y bueno, repletas no, pero sí tenemos a través del concepto, que todos entiendan a lo cual pasan y que vean por qué tiene ese montón si acá no me han entregado, ¿no? Creo que aquí, como dices, que te voy a dar por algo porque tenemos esos materiales y podemos nosotros, ¿no? Yo no lo sabía, pero a mí me dejó bien claro lo que usted dijo, ¿no? Entonces, ¿alguien va a hacer la misma opción? No, pues tenemos que entrarle a un gramo a donde le sale Sí ¿Hay qué? Entonces, si están de acuerdo en aprobar el punto de respuesta o en el punto de respuesta ¿Ok? ¿Se llama el lugar? El punto número... El punto número 4 que se refiere refiere a puntos varios no sé si alguien... Y el punto número 5 que se refiere a la clausura siendo las 17 horas con 7 minutos se da por clausurada la décima segunda sesión de la Comisión de Dirice Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología colegiada con la ciencia y patrimonio Gracias 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 Gracias